Amén. Es lo que dijo mi amiga. Dijo, no digo. En la Biblia dice que con el ejemplo se habla. Dijo, digo. Ni la Biblia me duda, pero... Por decir algo. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ah, porque ya traen las 17 rolas. ¿Qué le pasa? Es como sincomiendo, güey. Y como que te estaba esperando el malamito. Y unir lo que busco con la chaga se te cayó, güey. Sí. De verdad que sí, vamos a continuar con la melodía que dice sí para todos ustedes que están en Monterrey. Y en una mata de mota, sin mi hamaca yo la colgué. Y como estaba grandota, a su rama yo me trepé. En una mata de mota, sin mi hamaca yo la colgué. Y como estaba grandota, a su rama yo me trepé. Y me puse a cortar sus hojas, y un arrojo yo corté. Y cuando llegó la tira, junto con ellos me la fumé. Y cuando llegó la tira, junto con ellos me la fumé. Y cuando llegó la tira, junto con ellos me la fumé. Y cuando llegó la tira, yo no le hago no, no. A otra cosa, yo la fumo, sí, sí, sí. Con mi negra, negra, pero hay que chida. Es la raza en Monterrey. ¡Gracias!